Por otro lado, a pesar de lo alejado que él está de su familia, y estoy hablando del príncipe Harry, pues él fue al funeral de su tío en el Reino Unido. Pero ¿qué pasa? Según explican en el diario The Sun, mantuvo la distancia con su hermano y su padre. Pues como explican en el Daily Mail, ya está harto de ser visto como la oveja negra en la familia real. Y está buscando asesores de imagen en el Reino Unido para que lo ayuden, porque también los de Hollywood no estarían logrando mejorar su reputación. Así que él está tratando de cambiar las cosas. Bueno, eso es un cuento de nunca acabar, la historia de Harry y de Meghan, y por su parte, la historia de la realeza. A mí la verdad me da mucha lástima, porque ellos sufrieron muchísimo, y él particularmente sufrió muchísimo en su infancia, y creo que todavía carga con asuntos y heridas que me han sacado. Ahora, siento yo que también, si tú dices que te quieres salir de la familia real y etc., y tomas esa decisión, tienes que también embrace it. Hacerte responsable de eso. Hacerte responsable, porque entonces ahora es, ay, soy la oveja negra. Es que sí, te saliste de la familia. De alguna manera tienes que también... No eres la oveja negra, amigo, eres el rebelde. Sí, y tienes que también con mucha honra, porque tuvo sus motivos, él tuvo sus razones. Y lo entendimos. Y lo entendimos. Totalmente. Quieres. Que bien. Y lo entendimos. Que bien. Y lo entendimos. Que bien. Y lo entendimos.